Bueno chicos si quieres saber como jugar Fortnite para tu dispositivo de gama baja Quédate en este video Y hola amigos que pasa Estamos aquí en este nuevo video para este canal Como estamos viendo aquí en pantalla Hoy estamos aquí en un tutorial si chicos Una vez más aquí por el canal Bueno como vi que el video anterior les agrado Les quise traer este tutorial que es básicamente Como jugar Fortnite en un dispositivo de gama baja Y menos de un RAM Porque sé que muchos se lo estarán preguntando Bueno chicos hoy lo que ocuparemos será esta aplicación Llamada GeForce Now Es una aplicación de NVIDIA Games Se puede decir que son los de NVIDIA Los que fabrican tarjetas gráficas y procesadores para computadora Son eso Abrieron una aplicación por streaming Así que esto nos servirá bastante En la descripción te dejaré el link Básicamente vas en la descripción Te dejo el link Este que es Up to Down Es NVIDIA For Now Para descargarlo simplemente le das en el botón Botón verde Y se pone a descargar Y la segunda opción Sería este El de Mediafare Este está actualizado Obviamente ya saben como descargarlo También en el botón verde Y listo Lo instalan Bueno ya una vez que se lo hayan descargado Yo no lo descargue porque yo lo tengo aquí Ahora pues lo van a tener que instalar Van a ir ustedes a donde guarden sus descargas Por ejemplo yo aquí lo guardo descargas O si no aquí arriba le aparecerá cuando se instale Le pusen a la I Si no tiene activado Aplicaciones desconocidas La activan Y listo Con eso ya los dejará instalar Como ven yo ahí lo tengo Le doy Dice quieres instalar No lo quiero instalar Le doy cancelar Pues ya lo tengo instalado Una vez que ya lo hayan instalado ustedes Aquí se van a meter a la aplicación Lo primero que les pedirá Les dirá Caso sin una cuenta A este sistema Más bien A esta aplicación Donde ustedes podrán jugar Básicamente esta aplicación Nos deja jugar una hora gratis Totalmente estos juegos Que estamos viendo aquí Básicamente si quieres jugar más horas Durante el día Es una hora por cada día Si quieres jugar más horas Lo que tendrás que hacer es Hacer tu otra cuenta Y te dar tu otra cuenta Bueno Eso ya lo verás En la tuerquita le das Le presionas No lo presionas Porque aparece y sabe que cosas Le presionas Le da cerración Y listo Ya después De haber hecho eso Lo que harán Va a ser Buscar el Fortnite Ahí lo estamos viendo Aquí lo están viendo El Fortnite O si también lo buscan ahí Bueno Esta cosa Pero bueno Ganada al Fortnite Básicamente Van a ocupar internet Para poder jugar Bien Puede ser que su internet Se ataca Pero de todo el mundo Lo soportará Así Pero irá con un cholo Básicamente a jugar Pueden conectar Esto les pedirá Este juego Les voy a ir tomando Y harán continuar No importa Si no tienen mando Jugarán en la pantalla Si tienen mando Pues Nice 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 Entonces Estará cargando Muchas veces El juego Muchas veces Cuando la aplicación Este Muchos jugadores Te irá abajo Cargando Y te dirá Cuantos jugadores Debes esperar A que A que salgan De la aplicación Para poder jugar Tú Pero eso es rápido A veces son 200 personas Y eso es un Tardamiento Como están Es un tardado Maldito Ya después Cuando inicie Mi Fortnite Les pedirá Su cuenta De Epic Games Yo ya la tengo Vinculada A mi cuenta De Xbox Simplemente Hubo un error En mi cuenta Así que No la pude conectar En el video Que dieron En el primer video Pero básicamente En ese video No tenía buena internet Pero ahora sí Básicamente Para activar los controles Si no tienes mando Le das a acá arriba Donde está la flechita La flechita esta Y le das Donde está el mando El dibujo de mando Ahí te aparecerá El mando Totalmente Obviamente Está Está mucho más difícil Jugar En este mando Pero Ahí sabrás Si te hay Es para Para activar el teclado Le das en el teclado Y listo Ahí está Y O sea Pues esto Yo voy a jugar Con el mando Un mando de 360 Si tengo el de One Pero Para este tutorial Obviamente Utilizaremos El control De pruebas Yo no les digo El control De pruebas Básicamente Esta aplicación Simula Hacer Una PSGammer Con buenos requisitos Puedes jugar Fornet A buena resolución Si simplemente Tienes demasiado Buen internet Yo nomás Tengo 2.4.herceus Así que Se puede decir Que a veces Me bajará El internet Ustedes ya lo vieron En el video pasado Donde Me fallaba mucho El internet Ya que había mucha gente En mi casa Y pues ahorita No hay gente Casi Ahorita Están tus dormidos Yo me levanté A grabar este video Dos minutos más tarde Ahí está Ya me cargó Fortnite No sé Simplemente Le apreté La pantalla Y ya me cargó Como están viendo Ahí tengo Mi hermosa cuenta Hermosa Suculenta Cuenta Si me quieren agregar Es YOLO6 Pro GT Ahí está Simplemente Entonces Aquí ya vemos Que estamos dentro Dentro de aquí Del Fortnite Y eso ¿No? Este baile me encanta Pero no lo he comprado Vamos a comprarlo Ya que estamos aquí En el video Vamos a comprar Y me acabo Mis pavetes Me quedo con Cincuenta pavos F Si se lo preguntan Esto es todo Lo que tengo aquí Me quedé pobre Bueno Aquí ya tenemos En sí Nos podemos meter A una partida Si Lo voy a meter A refriera de equipos Para que vean Esto Como está Aquí ya estamos Bastantemente Nos ponemos A poner a bailar Voy a cambiar La skin Bueno No me dejó Cambiar de skin Pero Básicamente Ya tenemos El forner corriendo Tenemos una hora Para jugar Y disfrutarlo Así que Si tienes amigos De otras plataformas Les puedes decir Simplemente conectas Un mando O si no También puedes conectar Un teclado Para poder jugar Bastante bien Yo tengo aquí Me acabé mis Pavetes EF Pero no le importa Vamos Ahora si tengo Buen Ahorita Están viendo Que estoy agarrando Buen internet Por lo que se ve ¿No? Entonces Es hora De disfrutar Esto WTF Me mandaron Una petición De amistad Y ese Lagazo No sé Que fue ¿Por qué Se puso eso? Como ven Ya tenemos Aquí El forner Jalando Jalando Al skin Jalando Al skin Por también Voy a poner Los controles Y esto es lo que Les digo Uy La pantalla Con esto Muevo la cámara Así que está Mucho más difícil Jugar Con los controles En pantalla Si espero Que tengan Un mando Pues para poder Jugar bien Creo que Caí muy mal Porque aquí Va a caer Gente Ya que no hay Bots Y no sé Si esté Para abrir La bóveda Nunca he caído Aquí en refriega De equipos Así que no sé No sé Pero me agarro Este cofre Porque No confío En la gente De ahí atrás No se ocupa Internet Que digas tú Nice Simplemente Que no haya Demasiada gente En tu casa Utilizándolo O si no hace La vieja confiable Agarra en el Agarra en el celular De su mamá Y lo Y apagan el internet Si quieren más Vídeos del Fornet Ya que podemos Estar grabando Esto Y otra cosa Que se me olvidó Decirles Simplemente Esta aplicación No sé si Este para Todos los países Y agarra esto Otra vez Ya que Algunos países Fueron Baneados Así que Vas a necesitar Un VPN Para poder jugar Si Supongamos Si eres de Supongamos No digo que En Venezuela Ya quitaron eso No Supongamos Ven Eres de Venezuela Quieres jugar Y no te deja Básicamente Lo que necesitarás Va a ser Un VPN Un VPN Con la IP De México O de cualquier Ciudad de aquí De México Para que Ustedes Puedan jugar Y ya Utilizando el VPN Ya Y ya cuando Se metan a Fortnite Lo apagan Y listo No sé Que está haciendo Este tipo Aquí Vamos a bailar No sé Que está haciendo El tipo Ahí Pero bastante Nice Ah Que puto Si Me pusieron Una Pared Adiós Crack Vámonos Hasta la próxima No Copyright Espero que no se haya Escuchado eso Si vieron que baile Puse No Así que No podemos Escuchar eso No No Ya nos llegó Nos llegó Batalla Nos llegó Batalla ¿Dónde está? Que no veo Creo que Una Allá Arriba No Es Steam No Sí Steam No sé Pero ya Me está Dando miedo No sé Quién sea Eso Pero se lo Voy a Tomar A mí me Vale Que ya Se vaya Volando Me da Miedo Esa Persona No ¿Dónde Está? Ah ya Los vi Están Hasta allá Arriba Malditos Haciéndose Su minivase Voy a Tomar Este Escudo No Voy a Hacer Que Lo Allí Peor Y Verá No ¿A quién Se Fue? Se Fue Lupe Uy Guata Me Mandaron Otra Petición De Amistad Y Si Tra Un Fue En Esa Par No Sé Si Toda V Siga Gente Allí Pero Al parecer Ya se Fueron Al parecer Ya se Fueron Así Que Vamos A Volar Vamos A Ir Volando WI Ah Que Menso No Me Llegó El de Arriba WTF Bueno Chicos Espero Que El Vídeo Les Ha Gustado Ya Sán Suscribirse Para No Perder Más De Estos Vídeos No Olviden Dejarme Su Suculento Like Y Delicioso Suscripción Y Bueno Chicos Nos Veo Hasta El Próximo Vídeo Un Saludo Y Adiós Hasta La Próxima Wuuu Vídeos N Vídeo Gó Vídeo Chau.